Quiero llevar la empresa al siguiente nivel. Queremos trascender en el tiempo. ¡Wow! Esto sí viene en serio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Daniel Marcos, CEO del GrowthInstitute.com y estoy aquí con Armando de Fairback Ferretería. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, Daniel. Muy buenas. Buenas tardes. Platícanos qué es Fairback Ferreterías. Bueno, Fairback Ferretería es una empresa comercializadora de artículos de ferretería, equipo de protección personal y equipos especiales. Hemos ido creciendo. La empresa desde que nació hasta el día, hasta terminar 2018, fuimos creciendo a dos dígitos cada año, desde vender 160 mil pesos hasta terminar 2018 en 84 millones. ¡Wow! Pero me doy cuenta que el último año quedamos tablas un poquito arriba, 1%, y con muchos conflictos de operación. Daniel, ¿cómo escalo mi negocio con Scalinov? Quisiera tenerlo. Acuérdate que platicamos de que las empresas crecen en etapas y lo que te lleva una etapa a la siguiente, normalmente no te lleva a la siguiente etapa. Estás en etapa 3, lo que llamamos etapa 3, y las empresas en etapa 3 están enfocadas en ejecución. Y el mayor problema es el liderazgo. Entonces, por eso contratas a tu director de operaciones y estás empezando a ser líder a través de otros líderes. En etapa 3, todo es sobre ejecución. Y el primer problema que causa un problema de ejecución es la falta de comunicación. Y aquí una cosa que me dice Vern, que me duele mucho, porque es muy difícil hacerla, pero es una realidad. Te tienes que sobre comunicar y repetir y repetir y repetir. Y el mejor medidor de que te has repetido lo suficiente y ya te entendieron, es cuando se empiezan a burlar de ti. Cuando llegas y decís, oigan, vamos a hablar de los objetivos y los KPIs, y digan, hijo, ahí viene el jefe otra vez con sus objetivos, quiere decir que ya les entró. Aquí, en el caso de Scaling Off en particular, estamos hablando de las tres disciplinas que tienes que implementar. Prioridades, métricas y ritmo juntas. La junta diaria no sabes cómo te va a ayudar. Vas a adorar tener a todos juntos 15 minutos al día, a todos los 15 minutos, y comunicar cuál es el objetivo del día, ver los KPIs del negocio, revisar prioridades y demás. Entonces, yo te recomendaría que hagas tu plan en OnePagePlan, tu plan se tiene una página, que es lo que estás haciendo ahorita aquí arriba, y luego metas tu ritmo de juntas. Juntas diarias, semanales, mensuales y trimestrales, con un pizarrón con KPIs. Y en cada junta, empieces viendo KPIs, viendo los semáforos, cómo están con los colores verde, amarillo, rojo y demás. Y entonces, en base a eso, veas qué está funcionando y qué no está funcionando. Y te dediques con el equipo a arreglar lo que no está funcionando. Ya tenemos la estrategia. Ahora, con Scaling Off, queremos hablar al siguiente nivel. Y a ver, normalmente hacemos buenas estrategias, pero la estrategia tiene un problema. El problema se queda a nivel directivo y no fluye al resto del equipo. Por eso el ritmo de juntas es tan importante. Quiero que lo bajes a la gente y todos los días, en la junta diaria y semanal y mensual, te refuerces hablando de la estrategia, hablando de los objetivos, hablando de los KPIs y de las métricas, y la gente va a ir entendiendo la importancia de ellos. A veces, cuando otro día te va a hablar de algo, una o dos semanas dicen, ya se le olvidó al jefe, no entendió, o ya no es tan importante, ya se me importa otra cosa. Que te vean constantemente repitiéndote sobre esos cinco objetivos durante todo el trimestre, van a decir, wow, esto sí viene en serio. Y entonces van a ser mucho más propensos a ayudarte a ejecutarlas. ¿Qué tiempo nos tomará en promedio, si lo permeamos desde la dirección hasta el nivel más bajo, qué tiempo consideras que nos tomará para escalar? Dos a tres trimestres vas a empezar a ver resultados fuertes. Primer trimestre, solo haz el modelo con tu equipo directivo. Tus tres a cinco, tres a ocho personas de mayor, igual directivo y gerencial, primero implementen el primer trimestre solo con ellos. Quiero que ellos tengan un gran control del modelo Scaling Up antes de que lo bajes. Nosotros le llamamos que lo vas a cascadear al resto de tu equipo. Entonces, ahorita, primer trimestre solo con tu equipo directivo, segundo trimestre empiezan a cascadear al resto de la gente. Con 35 gentes, puedes tener a todos en las juntas diarias. Siempre se debe meter juntas diarias con todos para que empiecen a ver alineamiento. Pero las juntas semanales, mensuales y trimestrales, únicamente con esos tres a ocho de tu equipo directivo. Quisiera que todos estuviéramos felices. Mi socio, mis socios, los inversionistas que también apoyan a veces, los empleados principalmente y los clientes. Que no haya queja de nadie. Que todos vayamos con las ganas, que todos lo quieran hacer y que todos seamos felices y llevamos una vida, pues, sin menos estrés, bueno, con menos estrés y más armoniosa. Es lo que quisiera y espero que... Hay dos cosas que te van a dar esa cultura. Uno es que trabajes en cultura. Quiero que hagas cultura por diseño, no por default. Si tú la cultura no la haces por diseño, se hace solita en base a lo que está pasando. No dejes que se haga sola. Te pido que la diseñes la cultura y eso empieza desde definir tus valores y definir las reglas de operación del negocio. Entonces, tienes que hacer cultura por diseño. Y segundo, lo que más le baja el estrés a la gente es la comunicación. Tienes que sobrecomunicarte constantemente con cuál es nuestro B-Hack, nuestro propósito, por qué estamos aquí, qué estamos haciendo, cómo van las métricas, enseñar resultados. Y cuando la gente ve resultados y ve progreso, eso le da tranquilidad al ser humano y le reduce su estrés. Entonces, sobrecomunícate. Y recuerda, aunque tú ya te sientes mal, de que estás hablando mucho y repitiendo lo mismo, repítelo otra vez. Y estoy aquí con Stephanie de Caborrentas. ¿Cómo estás, Stephanie? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Platícame un poquito qué es Caborrentas. Bueno, Caborrentas es una empresa en el giro de la construcción. Llevamos más de 15 años operando y más de 16 años de experiencia con la fundadora de la empresa. Atacamos un mercado con una necesidad muy específica, que es la construcción de proyectos. ¿Cómo puedo permear una nueva cultura? De la cultura pasada de la fundadora a una nueva cultura organizacional con esta nueva transición que vamos a empezar a hacer. Daniel, me gustaría saber cómo escalo mi negocio con Scaling Up. Ok. Para ello, es muy importante que rehagan o hagan una sesión de estrategia de columna 1 y 2. La primera columna habla de valores y fortalezas. Entonces, es muy importante que hagan un trabajo de equipo con los 14 y definan los valores de la empresa. Me imagino que ya tienen valores hace 16 años. Hay que revisarlos y ver actualmente cómo operamos. Los valores de la empresa es como las reglas de operación de tu negocio. Y las reglas de operación de un negocio que lleva 16 años, seguramente se han ido quedando viejas o diferentes culturalmente, de acuerdo a lo que estás hoy buscando. Y cuando llega una administración nueva, y eso voy a columna 2, el propósito de la empresa siempre cambia un poquito de acuerdo al director o directora general. Entonces, cuando hay un cambio de director o directora general, hay un cambio de propósito. A ver, seguimos rentando equipo para empresas para construcción. Eso no va a cambiar. Pero un poquito del cómo lo hacemos y el por qué lo hacemos cambia dramáticamente. Normalmente las empresas se vuelven una forma de ayudar a los seres humanos a hacer objetivos más grandes y hacer cosas un impacto mayor. Y entonces tú dirías, oye, yo puedo hacer esto sola para una empresa de construcción, con equipo lo puedo hacer para 50. Y puedo darle mucho mayor impacto a la economía. Pero quiero hacerlo con un poco de mis valores y mis propósitos. Mi empresa es una extensión de mi propósito personal. Entonces, hoy que estás tomando la empresa, después de que tu madre la fundó hace 16 años y la ha crecido ella, tiene que haber una separación y una nueva redefinición del propósito del por qué de la empresa. Ahora yo voy a actuar como coach tuya, pero la última tomadora de decisiones debe ser tú de ahora en adelante. Y obviamente, con la experiencia de tu mamá y de haber creado la empresa hace 16 años y operado de 16 años, hay muy buen conocimiento. Pero la última decisión tiene que ser tomada por ti. Y eso viene de la columna número 2, que es tu propósito. Nosotros recomendamos que haya un proceso alrededor de 6 meses a un año, a veces hasta 2 años de transición. Entonces, recomendamos que haga una junta anual ahorita que está empezando el año. Y en la junta anual definan los objetivos del año y ustedes declaren a los empleados que va a ser un año de transición. Y si de este año mi mamá va a seguir siendo la directora general y yo voy a estar aprendiendo con ella y tomando ciertas responsabilidades. Y vamos a ir desfasando, yo tomando más responsabilidades y mi mamá delegando más responsabilidades a mí. Y en un año yo voy a tomar la dirección completa con mi mamá como la presidenta del consejo, ayudándome y coachándome a ejecutar correctamente. Lo que más miedo le da a los empleados y a tu equipo es la falta de información. Entonces, los líderes hablan en declaraciones. Entre más declares lo que va a pasar, más certanía o más confianza les va a dar a ellos de lo que está pasando. Entonces, es muy importante al principio den una guía clara de va a haber una biotransición, ahorita mi mamá sigue siendo 100% responsable y poco a poco me voy a ir delegando ciertas responsabilidades. Y con el tiempo yo voy a tomar más hasta una transición completa. No sé en cuánto tiempo se sientan cómodas, un año, año y medio de hoy o lo que sea. Y en ese momento hay un cambio completo. Ahorita en el taller lo que he aprendido, lo que me estoy llevando es que, y bueno, lo comparto, es de que otras empresas no les tomen 10 años para tomar decisiones porque es muy desgastante, perdemos tiempo, dinero, relaciones y más cuando hay familia involucrada. Entonces, les recomiendo que, bueno, vayamos en este sentido a la gente, principalmente a la gente de la empresa y tenemos planeado que directivos vengan. Te lo agradezco. Haz que le no, porque de esa forma va a permear más a la organización. Súper, te lo agradezco. que le no, si noie, que le no, que le no, que le no, que la gente, Bestlr, que los deYou3, Gracias por ver el video.